El Tecnológico de Antioquia estrena 3.000 metros cuadrados para sus estudiantes. Fue inaugurado el bloque 13 de la institución universitaria. Son 38.000 metros cuadrados que hasta hace algunos años albergaban un colegio y ahora se transformaron en una institución universitaria. Un moderno edificio de cuatro plantas es el nuevo espacio que brinda a sus estudiantes. Estos espacios son unos espacios muy generosos con toda la modernidad del caso que nos sentimos muy orgullosos de entregarle a toda la comunidad. La obra tuvo una inversión de 5.190 millones de pesos y cuenta con 30 aulas modernas y dotadas con tecnología, laboratorios, rampas para personas con movilidad reducida. Cuando uno visita instituciones como el Tecnológico de Antioquia se da cuenta que los recursos se están invirtiendo en la calidad, en el mejoramiento continuo. Actualmente el Tecnológico avanza en la construcción de un nuevo bloque y ya obtuvo un lote para construir una sede en Itagüí. La idea es construir otra en Caldas.